Continuamos con más de TVSUR Noticias en este jueves. Gracias por acompañarnos. Ya tenemos el contacto vía Zoom con Don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar temas importantes en torno a su economía que siempre compartimos en TVSUR Pérez Celedón durante cada semana. Hoy vamos a hablar del ahorro, pero enmarcado en una época complicada con altas tasas de interés y también con datos interesantes sobre la inflación. Don Ernesto, ¿cómo ahorrar con ese panorama, con ese marco que vive en este momento la sociedad costarricense? Muchas gracias, Johan. Bueno, lo primero que hay que indicar es que el ahorro es un hábito. Entonces, como cualquier otro hábito, hay que empezar por pequeños pasos. No podemos pretender de la noche a la mañana empezar, no sé, a ahorrar el 20% del salario porque resulta casi que imposible. Tenemos que ir empezando a modificar algunos comportamientos para ir creando ese hábito, por ejemplo, el de la ahorra. Entonces, si la persona es o le cuesta ahorrar, bueno, que empiece con pequeños montos, ¿verdad? Por ejemplo, 500 colones a la semana. Si ya puede ver que puede ahorrar 500 colones, ahorra entonces mil colones, etc. Una vez que ya esa persona consolida ese hábito, bueno, puede optar por algún tipo de mecanismo un poquito más automatizado, como por ejemplo los ahorros programados, que lo que hacen es que apenas le llega el salario o el ingreso a la persona, lo jalan a una cuenta especial y empieza a generar rendimientos. Entonces, este tipo de facilidades, de cambios en el comportamiento, hacen que la persona pueda crear el tema o el hábito del ahorro. Ahora bien, conforme a la pregunta, sí, estamos en momentos un poco difíciles en temas de inflación y en temas de altas tasas de interés. Sin embargo, siempre hay posibilidad de ahorrar. Y vieras que hemos visto casos aquí en la oficina del consumidor financiero que, por ejemplo, cuando pasó el tema de la pandemia, en el momento más crudo de la pandemia, nos decían personas que, debido a que tenían un poco de temor o no tenían tan claro cuál era el panorama a futuro, lo que hicieron fue como modificar esos patrones de consumo, ya tal vez hacían un poquito de compras más inteligentes, se preguntaban si necesitaban un producto, hacían comparaciones de precios y, bueno, les quedaba dinero que lo destinaban para ahorrar. Entonces, siempre creemos que, a pesar de las circunstancias, siempre es posible ahorrar, aunque sea una pequeña parte, pero siempre se puede ahorrar. Importante que también la persona entienda que el ahorrar no solamente significa agarrar un porcentaje nuestro salario, nuestro ingreso y meterlo en una cuenta, sino también uno puede ahorrar de diferentes maneras. Por ejemplo, apagando las luces que nos están utilizando, utilizar o comprar las frutas de temporada, etcétera. Que, de hecho, todos estos consejos o trucos para el ahorro los recapitulamos en un libro que le denominamos 100 trucos para el ahorro y que, bueno, viene desgrosado una serie de recomendaciones para que la persona pueda ahorrar de manera más fácil. Don Ernesto, y hablando sobre ese libro que tienen ustedes a disposición, ¿es virtual y también totalmente gratuito? Sí, así es. Es un libro, como le digo, con 100 trucos bastante sencillos, en un lenguaje bastante entendible, completamente gratuito, de acceso digital, pues la persona puede ingresar a nuestra página que es www.ocf.fi.cr, ahí va a encontrar un botón que lo lleva al libro y puede irlo repasando. La idea es que tal vez pueda ver unos tres cada día para que pueda ir, entonces, adoptando estos trucos para tener algún tipo de ahorro. Perfecto, gracias a don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero. El tema del ahorro siempre es importante, es una práctica muy positiva con resultados que de inicio son complicados, pero que terminan siendo muy valiosos para cada una de las personas. Ojalá que se aplique el tema del ahorro. Pausa comercial y ya retornamos con más de TV Sur Noticias.